Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro del ciclo de charlas con los profesores del Encuentro de Arte Textil. Mientras vamos esperando que se vayan conectando, voy contando un poco lo que ha sucedido en los anteriores encuentros. En la primera fecha estuvimos con Mariela Guerrieri. Ella nos habló sobre las fibras naturales, un montón de fibras. La verdad que descubrimos algunas que ni sabíamos que existían. Después estuvimos charlando con Marisa Taborelli sobre expresarse a través del textil, el tapiz en distintas formas y bueno, dentro de lo que ella trabaja que es un mundo interminable. Después de Marisa estuvimos charlando con Gisela Setién sobre el frigorité, este encaje milenario con todas sus raíces. Y hoy vamos a presentar a Ana Zoraire. Ella vive en Gozárez Catán. Empezó a tejer en el 2006 con una experiencia personal. Ya nos va a contar un poquito. Estuvo yendo a varios talleres deambulando por distintos lados, como nos ha pasado más de uno, ¿no? Para formarse. Y aprendió telar de cuadro, aprendió... Perdón, yo estoy con auriculares, avísenme mientras tanto también si se escucha bien, si se va escuchando bien, si se ve bien, eso avísenme. Bueno, Anita ha participado muchas veces del encuentro textil como feriante. Este año va a participar como profesora en un taller de hilado. Ahí la vamos a agregar. Mientras tanto, les cuento que ella empezó a dar distintos talleres y quiso ver cómo es esto de hacer la lana, ¿no? Ahí está Anita. Hola, Anita. Qué hermosa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me escucha bien? Sí, 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 eso sí. Estamos todos nerviosos. Pero después te olvidás, es que cuando ponés la mano en la lana, ya está. Ya nos olvidamos de todo. Bueno, parece que se escucha todo bien. Y una de las cosas que decía, que tu formación fue así, deambulando por varios talleres, nos pasó a muchos. Porque no hay una escuela, no hay una escuela, no hay una escuela de Edo, la de Berazategui y demás. Si queremos tener como un pantallazo mayor, tenemos que ir por distintos profesores, ¿no? Y una de las cosas que esto que contaste de vos de hacer la lana, quería contar una experiencia personal con Teresita. No me hagan decir el atestido de Villa Elisa. Es una islandera divina y decía que si no hilamos, ¿qué vamos a tejer? Era una de sus cosas. O sea, ella tenía que ver el taller de telar, pero decía, primero tenemos que aprender a hilar, ¿no? Así que en general nosotros hacemos al revés. Primero aprendemos a tejer y después a hilar. Así que bueno, ¿querés contarnos cómo fue que empezaste con esto de las fibras del tejido? ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha medio cortado. ¿Ahora? ¿Ahí va? Bien. Me acerqué más al teléfono. Yo empecé a tejer en el año 2006, un poco por casualidad y un poco por un engaño de mi vieja, Quilomena. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que te engaña? Las dos veníamos de unas experiencias muy fuertes. Yo había perdido a mi hija Malena en el 2005, y mi vieja pierde a mi hermano Víctor en el 2006. Mi hermano era el padrino de mi hija. En esto de ir buscando algo que hacer con ocupar la mente, ella había ido al padre Mario, donde daban unos talleres de telar. Pero le quedaba lejos, no quería ir sola, entonces consigue en la fundación Padre Agustín Elizalde, en González Catán, talleres de telar, de los triangulares. Que son los bastidores, pero más lindos suenan telar comercialmente. Entonces vamos, yo la acompaño, porque íbamos a ir las dos, porque yo me veía en la necesidad de apoyarla yo a ella en ese momento, ya que ella me había apuntalado a mí. Y bueno, vamos, nos anotamos, paga el curso el mes completo, compra un bastidorcito, que lo tengo en el taller, compra las lanas y la chica, bueno, ya pueden entrar. Me da el bastidor, las lanas y me dice, bueno, empezá vos, quedate vos. Aprendé, y lo que aprendé me lo enseñaste en casa, porque a mí me hace mover la cabeza. Y yo me quedé con el triangulito en la mano, la bolsita con las lanas, y dije, tengo que entrar. Y bueno, y entré y ahí me quedé. Sí, es un lando que aparte empezás a tejer y ahí seguís, es un camino para seguir. Sí, 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 después, bueno, la profe que nos daba, que se llamaba Verónica, no recuerdo el apellido, tuvo un problema personal y dejó de dar. Entonces yo me encontré con la necesidad de seguir aprendiendo, porque yo tenía mucha curiosidad, y necesitaba, necesitaba mover las manos, necesitaba... Ese ratito de dos horas, y empecé a buscar en internet. Y no encontraba cerca, yo vivo en González Catán. Todo lo que, a donde quiera ir, tengo dos horas de viaje, como mínimo en colectivo. Así que bueno, arranqué a rumbear, y pasé por Barracas, pasé por Caballito, cerca del Parque Les Amas también fui. Así como en hombres de profes conocidos, fui a Escalabrino Ortiz, con Mario Bucetich. Después, ahí me interesó Las Ruecas, después Telar María, aprendí con Susana Simone, que es un amor, es una señora que te cuenta todos los secretos que vos decís, ¿Cómo hago este nudo acá? Que se me terminó la lana. Una dulce. Es hermosa, Susana. Después, bueno... Que son las cositas más importantes de los talleres, ¿no? Porque uno ve los tutoriales, todo, y se pone y podés aprender. Pero esos secretitos, qué pasa cuando se me rompe un hilo, qué pasa cuando me equivoco, cuando apreté más, cuánto tengo que apretar, eso es lo más importante. Bueno, ya nombraste a Mario, ¿y cómo llegaste a Las Ruecas, entonces? En el taller de Mario, que tenía en Escalabrino Ortiz, tenía los telares de cuadros y en un rincón había una rueca. Y... Sí, sí. Una rueca y quedó ahí. Fue la información del momento. Entonces llegué a casa, a internet, empecé a buscar, y lo encuentro a Brazo Jauregui. Lo empiezo a buscar, nos contactamos vía e-mail, porque en ese momento no estaba el Face, o sí estaba, la verdad que no me acuerdo. Por ahí estaba el Mail, Censher, hacía penas, pero sí, era el Mail. Había blogs, me parece que eran. Creo que era... Bueno, te cuento, tanto Mario Bucetich como Horacio Jauregui Lorda estuvieron en el Encuentro Textil. Es más, Horacio... ¿Cómo? Se corta, perdona. ¿Ahora me escuchás? Sí. Sí, te decía que Horacio estuvo en el primer Encuentro de Arte Textil, allá en el año 2000, en el Ombú, en San Fernando, enseñando a hilar. Vino con sus ruecas, y de hecho estuvimos con gente de Villa Lañata que hilaba a formio, hicimos mucho intercambio. En el segundo Encuentro tenía que haber una charla sobre capacitación, y a la vez trajo una rueca y enseñó a hilar. O sea, no podía quedarse quieto. Así que sí, un beso para Horacio y otro beso para Mario, o sea, que los nombramos. Bueno, y entonces, ¿concediste tu rueca? Fue una odisea conseguir la rueca. Nosotros vamos de vacaciones siempre a Chiras, al sur de Córdoba, que es mi lugar en el mundo. Y cuando lo llamo Horacio, que él vive en Villa Sardino, no estaba en Villa Sardino, se había ido a una feria a Villa María. Así que, todos arriba del auto, todos a Villa María. Tenía una sola rueca en la feria, y le dije, yo me la llevo. No, venite mañana. No, 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 yo me la llevo ahora. Así que nos sentamos un ratito, me enseñó un poco de lo que es hilar, me regaló vellón sucio, y bueno, me traje la rueca. Así que prácticamente la fui a buscar a la casa, a la rueca. ¿Y la llaman qué? Bueno, ¿y cómo es esto de hilar? Es fácil, porque bueno, uno siempre tiene, o sea, nosotros sobre todo en las ciudades, vamos y compramos la lana, ¿no? Y es maravilloso pensar en hacer nuestras propias fibras. Es fácil, bueno, sabemos que por ahí se puede hilar en uso en rueca, hay rueca eléctrica. Contanos por ahí tu experiencia. Siempre va a haber muchas experiencias, y hay gente que solo hile en uso, gente que solo hile en rueca. O sea, hay como cuestiones personales, particulares, o momentos de cada uno, ¿no? Contanos tu experiencia. Tenés, bueno, como vos decís, el uso, tenés la rueca pedal y la rueca eléctrica. La diferencia que hay entre el uso y la rueca pedal es que el trabajo de hacer en una semana una bobina o una bolita de lana, en la rueca la hacés en una tarde. Esa es la diferencia. En algunos lugares se usa el uso por el tema de que están cuidando a los animales, y es una forma de pasar el tiempo y de hacer algo productivo con ese tiempo que vos, aparte de cuidar al animal, estás produciendo tus propias ganas. Claro, porque lo podés hacer caminando, digamos, o sentado en cualquier lugar. Ahí me dice corta, ¿no? Perdón, pero yo siento que está como medio cortado. A ver. A ver, Anita. Ahí te vuelvo a ver. Bien. Yo tengo dos ruecas a pedal y dos ruecas eléctricas. Y también tengo el uso. Me quedo yo con la rueca pedal. La rueca eléctrica es cuando está necesitada producción de lana, más rápido para entregar por algún trabajo. ¿Se acuerda? Dale, sí. Bueno, ¿seguimos? Sí, se corta por momento. Sí. Así que, bueno, hablaremos más despacito o repetiremos. Uf, ya. Usted tiene que pasar por acá la gata. Bueno, estabas contando de la rueca. Sí, bueno, yo tengo las dos ruecas. Es fácil ir a, ir a, ir a, ir a, a mí particularmente me gusta el vellón casi sucio. Ajá. Eh, compro el vellón de las cejilas, lo lago, lo paso por la carda y eso me da un paño. A ver, tenés posibilidades de mostrarnos un poco, ahí va. A ver, más cerquita, ahí, perfecto. Un poquito más cerca. Como que tenemos poca luz. Ahí se ve. ¿Eso ya está lavado? Esto tiene un lavado que se le sacó el, el, la tierra y el olor a orines del animal. Claro, el monte, digamos. Pero tiene un poquito de grasa. Claro, para que no se hagan invasivos. Tiene un poquito de grasa, que es lo que te facilita en las manos el poder, este, hacer el hilo. Aparte quedan las manos suaves, ¿no? Sí. A ver. Si te quedan, eh, los huevos más suaves. ¿Y el top cómo es? Acá tenemos top. Claro, ese es un pre-hilado, ¿no? Esto es. Ay, se corta. Qué lástima. Estás ahí. Bueno, se me está cortando mucho. No sé si el resto se le corta, pero yo veo la imagen parada de Anita. Ana, no sé si están lejos de la conexión o algo, pero por momentos se corta. Bueno, sí, a ver, ese es el top, mostrarlo de nuevo. Se nos corta, bueno, nada, problema de conexión. Sí. Ese es el pre-hilado, ¿no? Es como un, viene de una bobina. Claro, no, este es el, yo compro la lana en general madariada. Ajá. Hay un amigo que hace las esquirlas y él me trae los fardos y yo las llevo a la cooperativa de lava, el lava lamp. Y los chicos ahí, me la lavan, la peinan y me la dan en bobinas. Esa silla está limpia. Sí. ¿No? ¿Y qué diferencia hay entre hilar top e hilar la esquila directa de la oveja? Que con el top. O que es como es hilar una y como es hilar otra, ¿no? Bien. Ay, cómo se corta, perdón. Con el top entonces va más rápido. Por ahí repito un poquito porque se escucha cortado, ¿eh? Bien. Con el top va más rápido porque no hay espinas, no hay basuritas, entonces esto corre mucho más rápido. Se va ligero en la rueca. En la rueca. Y con el rellón de la oveja, que tiene un poquito más de suciedad, que tiene suciedad, y las espinas, las pinches, va frenando porque te vas clavando un par de espinas seguro. Hay que ir sacándolo. Sí. Te voy a mostrar un pedacito para que se vea la diferencia. Ah, es fantástico. Vos si vas a mostrar la parte también un poquito, sí, se ve. A ver, un poquito más cerca, ahí. Eso sería esquila. Esto es de la esquila, está lavado y está pasado por la carga. ¿Qué es lo que hace la carga? ¿Para qué se pasa por la carga? Bien. Acá tengo sucio. Sí. Y como pedacitos, ¿no? Y están todas como despeinadas, entre comillas. Sí. Este está sucio. Cuando vos lo lavas, siempre se apelmaza un poquito. Claro. Ahí se corta. Se te corta, Ana. No se te escucha, ¿eh? No se te escuchó nada. Perdóname. ¿Estás por ahí? Bueno, se le escucha, pero lo que, un poco, interpretando lo que dijo, es que la lana al lavarla, en general se apelmaza. Al pasarlo por la carga, lo que hacemos es volver a abrir las fibras y hacer poder peinarlas y ordenarlas, ordenarlas todas en el mismo sentido. Estoy interpretando, ¿eh? Sí, sí, sí. Si querés, si querés sentarte en la rueca o mostrar un poco por ahí. Porque el audio se escucha medio cortado. En la imagen también. Bien. Ay, qué lástima. Bueno. Esperemos que se pueda ver algo. Habíamos preparado todo hoy. Hicimos una videollamada viendo cómo estaba el espacio, las ruecas. Hay dos ruecas, esperemos que pueda enganchar de nuevo. A ver. Igual si quieren ir dejando preguntas, pueden ir dejando todas las preguntas que sean. Total, si no, se las podemos pasar al final. Sí, queremos verte en la rueca, gritan por acá. Ahora, CTB, digamos que si se puede poner el teléfono un poquito más inclinado para abajo. ¿Se podrá? Ahí, tenés asistente, ¿no? Me imagino. Sí. Me imagino que podría andar, Ale. Me corro. Ayudando, por favor. Ahí. Ahí va. Ahí va, perfecto. A ver, un poquitito más para tu derecha. Ahí va, bueno, no se la ve a ella. Bueno, ahí va. Preguntan, mientras tanto, si todos pueden aprender, si cualquiera puede aprender a hilar. Sí, es fácil. Después. Ahí se corta. Bueno, se nos corta. De todas maneras, sepan que cualquier cosa, si no hacemos un videíto con Ana y lo compartimos después, o pasamos las preguntas. Así que digo, porque se va cortando, así que dejen igual las preguntas, porque vamos a poder contestarlas en algún momento. Bueno, a ver, vamos a coordinar las manos, ¿sí? Estos tres dedos son los que van a sostener el top o el vellón. Con esta, vamos a ir abriendo hacia atrás, para ir formando el grosor que nosotros queremos de la lana. Y con el pie, que nos tenemos que poner de acuerdo con el pedal, es la coordinación de las tres. Entonces, giramos, y nuestros dedos, después de un tiempo, al principio cuesta, solo van sintiendo la torsión del vellón, ejerce la rueca, y dejan que la lana se vaya. Al principio yo hilaba muy grueso, muy gordo, me salía muy tosco, pero con el correr del tiempo, se empezó a hacer más fino el hilado. Y de ahí viene la frase de hilar finito. Aparte de aprender a hilar fino, ayuda a que la fibra rinda más. Sí. Ahí se escucha bárbaro. Bueno, Marcela, después te contestamos esto. Bueno, ir vacilando y haciendo una hebra de un cabo. Es todo un trabajo, o sea, se ve sencillo, pero es una coordinación. Sí. Ahí no se te ve, ¿podrá? Espera. No se te ve bien. ¿Quién está, Ale, con el celu? Sí. A ver, lo sacamos. A ver si te enfoca mejor. Ah, porque sí, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo con la cámara. No. ¿Más para abajo? Ahí. Estos tres deditos son los que se tienen. Sí. Con esta mano vamos abriendo las hebras hacia atrás. Ajá. Y con la pierna le vamos dando el impulso. Y ahí vamos haciendo el hilado. Acá preguntan, aprovecho ahora, perdona, la rueca, ¿es solo para vellón de lana o se puede lograr lo mismo con el pelo de conejo, angora y de llama? Se pueden hilar, se pueden hilar, se pueden hilar todo. Claro. La rueca puede hilar algodón, seda. Ah, mirá. Tenés que tener como una práctica, supongo, para algodón. No lo consigo para empezar, por lo menos. Y qué pasa cuando se te corta, o sea, te termina el vellón ahí, cuando estás hilando. Acá tenemos, se me cortó. Ah, sí. Muchos entran en estado de desesperación. Lo que yo hago es aflojo un poco, esto lo abro un poquito, la punta que se cortó, busco el top que yo tenía del otro lado y lo encimo uno sobre el otro. Y vuelvo a girar con el pedal y lo voy uniendo. Solito, con la torsión, se vuelve a unir. Claro. Lo vuelvo a cortar. Lo acomodo de vuelta. Ajá. Lo doy vuelta si quiero a la tira. La vuelvo a poner encima, tiro un poquito y vuelvo a girar el pedal. Lo vuelvo a moverlo y se acomoda. Lo puedo hacer más gordo, lo puedo hacer más finito. Puedo hilar top de colores. Una buena idea es con la cardadora y varios puchos de top, podés armar un paño, lo sacás al paño, después lo partís, lo abrís y vas haciendo lana de colores. Y de repente no la querés teñir. Está bien. De hecho, preguntaba, acá Marcela preguntaba, ¿en qué momento teñís? ¿No? ¿Teñís antes, después? O sea, hay gente que teñe por ahí el vellón y gente que teñe la fibra. Por ejemplo, yo soy de teñir la fibra. Hay gente que teñe el paño tejido, ¿no? Sí, también. A mí me gusta teñir la lana cuando ya está armada la madeja. Después que yo armo, que hago la lana de un cabo, armo de dos cabos. Entonces, ahora te voy a mostrar. ¿Por qué haces esto de un cabo y de dos cabos? ¿Qué diferencia hay? La resistencia en el tejido. Claro. Al tener dos cabos es más fuerte para los peines, para pasarla en el telar. Puede ser que de repente arme la urdimbre de un cabo y tejés con dos. Y se te puede romper. Bueno, y acá pregunta, a ver. Sí. Perdón. Preguntaba Marcela si hay ruecas para zurdas. Yo sé que hay y lo que sí hay es con dos pedales también, en vez de con uno solo. Sí, hay con dos pedales. Hay con dos pedales. Así que sí hay. Y también preguntan si saca el estrés con el ceilar. Sí. Yo creo que sí. Todas estas actividades en general sí. También me preguntan, ¿por qué no elegís la rueca eléctrica? ¿Estás ahí? ¿Hola? Bueno, se volvió a cortar. No sé, esperemos que vuelva ella, pero un poco lo que habíamos hablado al principio. Hay gente que hila solo en uso, gente que hila solo en rueca, y gente que hila en rueca eléctrica, o en dos de ellas. ¿Estás por ahí? Es una cuestión personal, no es que es una mejor que otra. Preguntaban, ¿por qué no elegís la rueca eléctrica? Sí, trabajo con la rueca eléctrica. ¿Elegís la rueca eléctrica o no? ¿Está hermosa? Sí, 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 también. Ahí se corta, ¿eh? Acá está. Ay, cómo se corta, qué lástima. Bueno, Marcela volvió a preguntar también esto de si era más fácil, con uso, demás. Personalmente, lo que veo es que hay gente que aprendió con uso y no le puedes dar una rueca. En Catamarca, por ejemplo, quieren que aprendan en Belén, quieren que aprendan con rueca, y no hay forma, porque están muy acostumbrados, y un poco lo que decía Ana, ¿no? Que salen a cuidar los animales y salen con el uso. Y no hay forma. Hay gente que aprendió con la rueca y le parece muchísimo más rápido. No sé si hay una cosa que es más fácil o más difícil, sino es una cuestión de costumbre. Bueno, ¿y qué diferencia sentís vos con la rueca eléctrica y la manual? La rueca pedal, el control lo tengo yo en el pie. La rueca eléctrica, tengo que sí o sí desocupar una de las dos manos para apagarla, para encenderla, para ir graduándola. La rueca eléctrica es linda, es comodísima, acelerás más la producción que trabajando con una rueca pedal, pero sí lleva un poquito más tiempo a acostumbrarse, por el tema de que la electricidad, tenés que el tiempo de girarla, de girar el carretel, va más rápido, no lo podés controlar. Claro. O sea, tenés que estar más canchero en entregar lana, ¿no? O sea, tenés que estar dando lana, que de hecho es todo un proceso con esto de entregar. Claro, tenés que aprender a soltar más rápido. Sí, sí, tal cual. Con la rueca pedal, vos tenás, frenás el pie y lo que haces, lo controlás, lo manejás vos. Tal cual. Tal cual. Bueno, vos ahí tenías una rueca como para mostrar lo que es la torsión. ¿Estás por ahí? Ay, qué lástima. Habíamos preparado todo, tenías una rueca para un cabo, otra para dos cabos. A ver si podés y me escuchás. No se te ve nada, Anita. ¿Ana? Perdón, Ana, porque no se ve. Bueno, vamos a ir esperando y igual sigan si quieren poniendo las preguntas porque si no lo vamos a volver a repetir más adelante. Sí, están diciendo que prueben a salir y entrar, pero apenas me escucha lo que le estoy preguntando. Así que vamos a preguntar después esto. Bueno, sí, lo de la torsión de S11, ahora lo vamos a contar. Bueno, Ana, si estás por ahí, dicen de... ¿Me escuchás aunque sea? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho, pero la imagen está paradísima. No se ve, o sea, tu foto está como estática. Así que, bueno, mientras tanto, preguntan cuál es la producción de hilado en rueca. O sea, ¿cuánto podés producir de hilado en rueca? Pensemos también que en general uno está todo el día solo con eso, ¿no? Pero más o menos, si tenés una forma de decir por hora o por tiempo, ¿cuánto podés producir de hilado? Se corta. Bueno, si no, lo que nos dicen es que salgas y vuelvas a entrar. ¿Estás por ahí? Bueno, lo que contaba ella... ¿Estás ahí? Ahora sí. Yo ya estaba tratando de dar la charla yo, pero la idea era que la cuentes vos. Porque, de hecho, estaban preguntando sobre el tema de tintes. Bueno, estaba mostrando algo de lana marrón, no sé, y vos estabas hablando pero no se te veía. ¡Ay, perfecto! ¿Esto qué es? ¿Lana que hilaste? Se nos vuelve a cortar. Se corta mucho. Bueno, mientras tanto les voy a contar un poquito. La idea era que ella mostrara sobre la torsión, en general, ella hila, digamos, en un sentido y cuando hace la torsión para hacer dos cabos, es en el otro sentido. Y ella hila hacia la derecha y torsión hacia la izquierda. La nomenclatura sería S y después Z. Cuando pregunta si das cursos online, ella ha dado varios cursos online en vivo. ¿Estás por ahí ahora? Hola, ¿me escuchás? Ahí sí. Sí, se corta un poquito. No pasa nada, es un vivo. Pasa por ahí, ¿qué le vamos a hacer? Si no, después lo que decía es de hacer un videíto, armás un videíto y lo pasamos en el encuentro. Con vos hilando y contando un poquito esto. Así que no te preocupes. Si querés mostrar la rueca, mostrala, si no, de hecho también están preguntando sobre el tema de los tintes. Bien. Te muestro la diferencia de los tintes naturales, es decir, de la recolección de laurel, de hojas de cebolla, de ir a comprar cúrcuma, y la diferencia con tintes vegetales que te muestro. A ver. Esto, este color verde oscuro. Sí. Se ve perfecto. Bueno, esto es laurel. Y este marrón ¿Se corta? Hola. Hola. Ay, como se escucha muy mal. Anita, se corta mucho, ¿eh? Supongo que es caja de cebolla, pero no escucho mucho. Se cortó el marrón, ¿qué es? ¿Perdón? De cebolla. Bueno. Se nos va cortando cada vez más. Sí, se ve pixelado, se esplena la imagen, se corta el audio. Vas a tener que contar todo de nuevo, Anita. Vamos a tener que contar todo de nuevo. Sí, vamos a hacer un videíto, vamos a hacer un videíto y contando un poquitito los temas. ¿Ese rosa? Colorantes vegetales. Bueno, lo que yo sé... Estos que son los que se usan como colorantes comestibles... Bueno, se corta. Preguntas si enseñás a teñir. Vamos a ver. Yo sé que... Si salimos y volvemos a entrar, pero puede ser que vuelva a pasar lo mismo. Porque tiene que ver con la señal que hay en general. Si querés... Salir y volver a entrar. ¿Te parece? Bueno, salgo. Salgo y vuelvo a entrar a ver si así podemos... Y entrar enseguida. Salgo. Ahí salgo. Bueno, mientras tanto, sigan las preguntas porque si no las vamos a escribir. Y la va a contestar en forma... En forma personal. O, es más, yo cuando termine el video voy a poner su contacto. Y pueden directamente hablar con Ana. Que es muy generosa, contando todo lo que sabe. Y muy dispuesta siempre. Ella siempre está en la feria del encuentro de arte textil. Y se pone a hilar y empieza a charlar con la gente. Da taller, mientras esperamos que se conecte. Ahí está. Da taller en su casa para niños y para adultos. De crochet y de telar. Ha dado unos talleres en vivo. Así que, bueno, es una forma también de seguirla. A ver si... Si me parece. Yo la estoy esperando, pero todavía no se conecta. Bueno, veo todos los saludos. Hola a todos. No los quiero saludar, pero no os he olvidado esto. Pero sí, hola. Hola, ya había un montón de gente por ahí. ¿Ahora? Se sigue cortando, Anita. Se sigue cortando, es una lástima. Bueno. Te invito a hacer un videíto. Si te animás, ahí le pedimos a tu asistente, Alejandro, que te filme hilando, pasando por la cargadora, armando una madejita. Y contando un poquito. Porque está como... Ahí se te ve bárbaro. Quédate quieta. Quédate quieta. Sí, es la conexión de internet. Y no hay forma. Aparte, por ahí es el horario donde hay mucha conexión. Y bueno, no podemos hacer mucho más que esto. Preguntas en las clases online. Bueno, se vuelve a cortar. Se vuelve a cortar. Es como muy, muy difícil. Yo me había anotado también varias preguntas. Así que podemos llegar a... Sí, ahí se le ha dicho también de reprogramar. Y bueno, en principio lo que invito es a Anita a hacer un videíto en su casa. Donde vaya contando. Haciendo el pase de... El vellón, la rueca. Y bueno, la carda, la rueca, el teñido. Mostrar un poquitito todo ese proceso. Que de hecho sería el taller del encuentro que quería dar. Los invitamos a que se contacten con ella por cualquier tipo de duda. Y podemos reprogramar la charla desde ya. Lo que pasa es que también tenemos toda una agenda. Y les quería contar en la próxima, que va a ser el miércoles 15. Vamos a estar con María Segunda Ruggieri. Ella nos va a contar sobre la cesería. Esta técnica ancestral. Donde va a contar cómo es eso de tejer con materiales vegetales. En unas técnicas más antiguas. Hasta llegar al día de hoy en lo que es cultura. Si se sería contemporánea. Así que vemos. ¿Qué aparece ahí, Anita? Bueno, estamos con mate, por lo menos. Somos con mate. Ya no sé ni qué hacer. Qué bueno. Está difícil esto. Te pregunto. Ahí viene y de nuevo. No sé. Si te animas a sentarte un ratito en la rueca. Tenemos un ratito más. Tenemos 20 minutos más. Bueno. Sí, vamos a volver a verla. Y esperemos que se pueda hacer el encuentro este año. Y vernos en vivo y abrazarnos. Ya veremos. Y se vuelve a cortar, mi amor. Bueno, ella tiene el taller, lo de filo, ahí en González Catán. Y también hace venta de lanas. Para encargarles lanas. Supongo que es más fácil para los que estén en la zona. Pero se contactan con ella y tienen que organizar la forma del envío. Así que, bueno. ¿De quién aprendió a hilar? Yo sé que empezó con Horacio. Horacio, que lo nombramos hoy. Sobre y Dorda, que le tiene un poquito. Y después hay mucho sentarse. Así que, bueno. A ver, volvió. A ver si vuelve un poquito Ana. Porque la idea es que lo cuente ella. Seguimos esperando un poquitito. Ahí. Ahí está. Bueno, preguntan. ¿De quién aprendiste? No. En mi familia nadie tejé. Soy la primera en tejer, en hacer telar, hilado. No sé de dónde viene esto. Porque en mis abuelas ninguna tejía. Así que mi mamá no. Mi mamá ella es costurera. Hace unas cosas preciosas. Así que los delanctares ustedes me van a ver en el encuentro. Los hace ella. Cosa muy lindo. Mi hermana me pinta. Pero, digamos vos. O sea, vos empezaste... Perdona, vos empezaste con Horacio. O sea, Horacio te dio una rueca. Vos te sentaste y ahí aprendiste, digamos... Porque lo que tiene la rueca es sentarse y practicar, practicar, practicar. O sea, hay un par de cositas para decir, pero después es mucha práctica. Se sigue cortando. Es una lástima. Bueno. Pido mil disculpas, pero no hay mucho para hablar cuando vemos y no hay mucho para hablar. Yo los invito a que la contacten. Ahí está. Por un momento aparece. Se desaparece. Es como para que... Es como que quiero la caña de pescar. Claro. Y lo pico ahí. Sí, lo dejando todo con ganas, que quieren hacer un montón de preguntas y demás. Pero bueno... Bueno, preguntaron esto sobre si es más fácil ir a ir en uso o en rueca. Es más difícil ir a ir en uso. Mirá, yo puedo agregar. Eso es para vos, porque hay gente que no ir a ir en rueca jamás y le resulta más difícil la rueca. Porque aprendieron en uso y lo hacen como si nada. ¿No? Creo que es tan personal, pero bueno. Sí. Sí, pero vos... O sea, cuando estuvimos esta vez en Cusco, vos los veías y estaban como... como si nada. Yo también tengo que por acá mi uso, pero no lo tengo con nada. Sí, sí. Sí. Bueno, se vuelve a cortar. Vamos a ver entonces, prometo hacer entonces el videíto para compartirlo, corto y hablo directamente en forma personal con Anita como para armar un video contando todo este proceso. Ana también hace las mantas nórdicas, bueno hace muchas técnicas textiles, estuvo con varios profes y sigue investigando, desarrollando y enseñando. Así que, sí, se corta muchísimo Anita, así que vamos a saludar, vamos a hacer, o en otro momento, o hacemos un videíto nosotras y lo compartimos, ¿sí? Déjenos preguntas en los comentarios y nos vamos a ir contestando dentro de ese video. Te dejo un abrazo enorme, enorme, Anita, vamos a hacer eso y vemos si no hay que reprogramarlo, ¿sí? Hacemos con todos los profes y cualquier cosa como nos van a quedar un par de fechas, podemos volver a hacer este u otro vivo. Bueno, se corta, bueno, sí, vamos a reprogramarlo y armarlo de esa manera, porque es un placer escucharla, Ana, y que cuente cómo tiene toda esa pasión del hilado, así que los esperamos. Mis disculpas, el miércoles va a estar María Segunda Ruggeri, nuestra marisita, contando sobre esto de tejer con las fibras vegetales. Muchísimas gracias a todos por estar y dejen todas las preguntas que quieran por los comentarios. Entonces, si nos pueden dejar las preguntas, ya las registramos. Muchas gracias. Sí, por otro lado, por ahí dan un marco más formal y en algunos casos mejor, bueno, mejor, no sé. Sí, por otro lado. Sí, por otro lado. Sí, por otro lado. Bueno, salve. Bueno, salve. Bueno, salve.